El 12 de febrero del año pasado, se creó el Grupo de Ciencia para el Enfrentamiento a la COVID, el cual también aprobó un comité de innovación integrado por 120 científicos y expertos. Y todo el mundo conoce, hemos hablado mucho, después de esa reunión que de manera ininterrumpida, desde ese tiempo para acá, encabezada por el presidente, hacemos toda la semana, con los expertos y los científicos, reuniones que ha sido una experiencia para nosotros, vaya, increíble. Ahí no hay un tema que se haya repetido una sola vez en una reunión de esas. El nivel de aportes que han hecho los expertos y los científicos ha sido insustituible, para que el gobierno, la dirección del país pueda tomar las decisiones que ha ido tomando. Ese grupo ha salvado muchas vidas en este país. Es decir, los expertos y los científicos, desde su diseño de los protocolos, desde sus orientaciones y la manera en que el gobierno los hemos acogido para la toma de decisión, han salvado muchas vidas en este país. Se creó también un observatorio de salud COVID-19 y se fueron aprobando, por estos científicos, lo llevaron al grupo nuestro. Nosotros al final lo refrendamos, pero ellos fueron presentando los diferentes protocolos, las actualizaciones de los protocolos con el manejo clínico. Incluso hay seis versiones que han propuesto y hemos aprobado nosotros los expertos y científicos de los protocolos de manejo clínico, en función de la medida que ha ido evolucionando la enfermedad. Es interesante que se conozca que este grupo de expertos y científicos han aprobado 254 proyectos de investigación, innovación, estudios y ensayos clínicos. Y ello incluye hasta llegar a los cinco candidatos vacunales y la vacuna, como aquí ya tenemos, y es conocido por todos. Es decir, que el aporte ha sido invaluable, y lo digo porque esto ha sido parte del sistema de trabajo del gobierno y parte de la agenda que hemos tenido que introducir, y un poco no me salgo de la pregunta que se hacía. Ahora, a partir de esta situación actual se creó en el gobierno un grupo integrado, por aquí compañeros y funcionarios del gobierno, a lo cual sumamos siete ministerios. Es decir, ya fuimos, como les he expresado, buscando nuevos mecanismos, nuevos sistemas de dirección, y decidimos enviar inspecciones a los territorios para comprobar desde el gobierno cómo están las cosas, cómo se está enfrentando esto, qué se está haciendo. Y ese grupo, integrado por siete ministerios y compañeros de aquí con mucha experiencia, compañeros que han dirigido provincias, gobiernos, etc., salieron para diferentes provincias del país a comprobar la situación. Y hay que decir que detectar un problema, de lo que yo le he expresado, planes de municipios que no se aparecían en el municipio, reuniones del grupo de trabajo de enfrentamiento a la COVID en un municipio donde están analizando el problema de la vivienda y no el de la COVID, cuando esto es para la COVID, se queda la vivienda, tiene su propio programa, tiene su propio espacio. Y cosas de este tipo, igual que otras cuestiones que no es necesario repetir, que el propio ministro de Salud ha expresado en temas de insuficiencias organizativas. Ahora, a partir de este resultado, la propia experiencia, en el grupo de trabajo temporal de gobierno, el presidente aprobó crear siete comisiones temporales de trabajo. Estas comisiones temporales de trabajo están dirigidas por un miembro del secretariado del Comité Central del Partido y un viceprimer ministro del gobierno. Y estas comisiones, que las integran varios compañeros de diferentes ministerios, fueron dirigidas a las siete provincias con mayores complejidades. Con mayores complejidades. Y hay que decir, y así lo reconocen, no que lo digamos nosotros, ni que nos lo digan los compañeros del secretariado y los viceprimeros ministros, son los primeros secretarios, los gobernadores que nos han dicho que ha sido muy valioso el trabajo de los compañeros en ayudar a la organización, al enfrentamiento, incluso una mirada externa siempre, es muy necesaria y muy oportuna.